Los sondeos indicaban una igualdad entre el centro derecha y el centro izquierda pero la decisión del actual primer ministro Lamberto Dini de formar un partido y aliarse al Olivo la coalición de centro izquierda que lidera el profesor Romano Prodi parece inclinar de este lado la balanza de las preferencias políticas mientras cada día se escribe un nuevo capítulo de la telenovela en que se ha convertido la vida política italiana El último ha sido la decisión de Berlusconi de expulsar de las listas electorales al presidente del grupo parlamentario de Forza Italia, Vittorio Dotti considerado un moderado Dotti es reo de que su novia, Stefania Ariosto haya acusado a Fininvest, grupo de empresas de Silvio Berlusconi de haber sobornado a magistrados de Roma por medio de Cesare Previti también abogado de Berlusconi, senador y jefe del ala derechista de Forza Italia Dotti se había negado, como le pidió Berlusconi a desmentir las acusaciones de su compañera sentimental La lectura que se hace de esta desfenestración de Vittorio Dotti es que en Forza Italia se imponen los halcones y que quien realmente manda en la coalición de centro-derecha es Gianfranco Fini, líder del partido post-fascista Alianza Nacional La debilidad de Berlusconi se ve incrementada por la sucesión de casos en los que aparece inculpado por presunta corrupción La estrategia de Berlusconi es presentarse ante los electores como una víctima de una magistratura politizada La táctica le dio resultado en las pasadas elecciones del 94 Está por ver si ahora también convence a los italianos moderados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!